De prisión en prisión De prisión en prisión dentro de mi mente De prisión en prisión De prisión en prisión A veces este silencio es tan ensordecedor Que por mucho que lo intento no escucho al corazón En esta oscuridad es tan sencillo deslumbrarse No logras ver cuando alguien se para pa' ayudarte Lo siento pero ya no siento igual No pasa el tiempo aunque escucho el tic-tac Son como golpes en mi cabeza Que me repiten que no soy nadie Cálmate Recuerda que toda esta mierda no es verdad Que solo está en tu mente y nada más Que tienes que aprender a respirar No intentes decirme que no pasa nada Porque solo yo sé que siento De prisión en prisión De prisión en prisión dentro de mi mente De prisión en prisión De prisión en prisión De prisión en prisión De prisión en prisión dentro de mi mente De prisión en prisión De prisión en prisión Buscando la respuesta sin saber las preguntas Tener miedo porque la muerte ya no te asusta Estar mal sin saber por qué a todas horas Buscar la atención de un mundo que te ignora Asiento aunque yo no lo siento igual Viajar con menos por vivir sin más Solo oigo voces en mi cabeza Que me seducen pa' que me rinda Y cállate Recuerda que toda esta mierda no es verdad Todo está en mi cabeza y nada más Abre los ojos, deja de escuchar No intentes decirme que solo estoy triste Porque solo yo sé que siento Depresión en prisión En prisión, en prisión En prisión, en prisión En prisión, en prisión Gracias por ver el video.